Música 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 Ahí va despacio La 4211 Y la 4215 Y la 4215 Y la 4215 Empezamos con estos Boxcar de CEMEX Y ponemos Cementeros Música 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 Y en un espacio Yo creo que paso con la cementera Yo creo Yo no creo Y unas esternas Música Música Un saludo Deja Música de este tanque la punta las cisternas Vamos a ver Fulgón de las grandes, uno con tapa. Fulgón de Junior Pasito. Este es Texas. Fulgón de Sears. Fulgón de Jerez. El directo a Norte de Matamoros Montarrey. y 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